Como comenté en el vídeo anterior, estaba en Aragón para ponerme en el lugar de las personas con movilidad reducida, viajando por la comunidad conociendo los destinos con una silla de ruedas. Toda una experiencia. Estando en Teruel aproveché para pasearme por sus calles y conocer algunos de sus clásicos. Empecé el recorrido en el Paseo del Óvalo, con buenas vistas al paisaje. Allí está el Bar Gregory. Son muy madrugadores, a las 8 ya estaba puesta la terraza. El interior es pequeño y sobre la barra tienen una gran variedad de tapas típicas. Me pedí una delicia de Teruel, un par de tostadas con tomate cubiertas con jamón de la tierra. Con el americano pagué 3 euros con 80. A unos metros de allí hay un horno Sanz, pero no tiene cafetería. Como me habían hablado bien de sus panes y pasteles, me di un paseo hasta la calle Amalia, donde sí se puede disfrutar de un café acompañado de sus elaboraciones. Me pedí una versión mini de la trenza de Almudébar. Muy dulce, como no puede ser de otra manera, y con una buena dosis de pasas y almendras. Con el americano pagué 2 euros con 70. La confitería Muñoz, ahora que me fijo en estas cosas, es la más accesible, con una buena rampa en la entrada. Es un poco de todo, tiene tienda de productos típicos, panadería y pastelería. Me tentaron sus suspiros de amante, un dulce típico de la ciudad a base de huevo, mantequilla, azúcar y queso. Pero finalmente me decidí por un bizcocho de zanahoria que hacen allí, muy esponjoso. Con el americano pagué 2 euros con 70. Ya era hora de ensalado, así que vamos a hacer un poco de agua. Me acerqué al barteruel, un buen lugar para conocer cómo se almuerza en la ciudad. Todo elaboraciones propias. El local tiene un pasillo al entrar, al que le sigue la barra y al fondo un comedor bastante grande. Tras mirar las diferentes posibilidades que tenían en una vitrina sobre la barra, me decidí por la borraja rebozada y frita, servida cubierta con jamón de la tierra. Muy interesante, no lo había probado nunca. Con la caña pagué 4 euros con 20. La barrica es uno de los locales más recomendados. No es un clásico, pero si siguen así, con el tiempo lo será. Son amables y atentos. Llegué sobre las 10 y tuve que esperar para coger mesa. No me extraña, tienen una excelente oferta de medio bocadillo, caña y café por 3 euros. Hay bastantes donde elegir y me sugirieron un americano. Bocadillo de lechuga, tomate, jamón, queso y huevo frito. Muy completo. Acabé el paseo en La Parra, que tiene las bravas más conocidas de la ciudad. El local es minúsculo, cuadrangular, con tres mesas pequeñas y una barra en forma de L con varios taburetes. Las bravas las hacen con patatas cocidas ahogadas en abundante salsa brava, probablemente a base de caldo y pimentón, engordada con harina. Son las más picantes que he probado. Muy valientes. Con la caña y el pan pagué 4 euros con 10. Veremos qué hago la semana que viene. Tengo pendiente las bravas en Madrid y un paseo por Vitoria. Espero sugerencias.